Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a hacer igual que ya hicimos con el vídeo de Udyr En esta ocasión vamos a hablar de por qué el reward debería de ser Skarner Recordad para todo el mundo que no lo haya visto podéis chequear el vídeo de Udyr y lo vamos a hacer con todos los campeones que han entrado en votación Para qué, qué es lo que haría yo, aparte de con todos vuestros comentarios y todo lo que hemos podido chequear en los foros y demás De por qué esos campeones se merecen ese reward Así que si os gusta este vídeo y demás sería muy importante que le dieseis un like pero sería súper importante que lo compartieseis con todo el mundazo Recordad que también esto todavía se va a derivar unas cuantas semanillas cuando vamos a saber el resultado de esas votaciones Así que sin más, comenzamos Chicos, un pequeño aclaratorio rapidito y es que probablemente cuando estéis viendo el vídeo o si lo estás viendo al principio estaremos en stream Que puedes chequearlo y puedes venirte porque vamos a estar dando tips de ranked, sorteos y demás historias Así que deja el follow cuando acabes de ver el vídeo y si no estamos en stream pues atento a cuando haya Así que sin más, empezamos Vale, al igual que ya hicimos con Udyr vamos a ver también qué nos dice Riot Games con respecto a Skarner, ¿no? Skarner es uno de los campeones menos jugados de League of Legends y la verdad es que necesita mucho trabajo Hasta aquí totalmente de acuerdo, es de hecho uno de los puntos que hablaré ahora después de que veamos todo esto Queremos reinvertar su kit y su temática por completo, de forma similar a las antiguas actualizaciones de Sion y de Urgot La fantasía del escorpión de cristal de Skarner es genérica y queremos darle una fuente de poder más clara y emocionante Esto provocaría seguramente grandes cambios en su estilo visual y en su historia Por último, intentamos actualizar el kit de Skarner en el pasado, correcto Pero no resultó en un aumento de su porcentaje de juego Esto indica que existen problemas profundos Skarner hace un poco de todo pero no destaca en nada Queremos mantener su capacidad de secuestrar a los enemigos con su definitiva Pero por lo demás empezaremos desde cero La verdad es que esto es lo que nos enseña Riot Games que harían en cuestión de si finalmente Skarner lo reword que harían o no Y ahora nos vamos a ir con lo que se debería de hacer y qué es lo que está fallando y por qué se debería de hacer este reword de Skarner La verdad es que como ha dicho Riot Games, el campeón, el principal problema que está teniendo y de los por qué se debería hacer ese reword de Skarner Es básicamente porque acumula muchísimas temporadas, temporada tras temporada, parche tras parche Uno, siendo uno de los campeones menos jugados de toda la grieta del invocador Que dices, vale, puedo llegar a entender porque no solamente hay campeones más anticuados Sino que también hay algunos nuevos y aquí es donde nos replanteamos la pregunta Que os la lanzo a todos vosotros Todos los campeones que enganchan más de una temporada siendo poco piqueados o no jugados deberían de tener un reword Al menos un mini reword como por ejemplo el que hemos visto de Rammus Quiero que vosotros me contestéis en los comentarios Pues bien, la verdad es que Rammus, Rammus, perdón, Skarner Lleva acumulando muchísimas temporadas, muchísimos parches Siendo siempre de los campeones de los 3-4 campeones menos jugados season tras season Y eso la verdad es que se hace duro pensando de que tenemos una gran variedad A partiendo de la base que tenemos una gran variedad dentro de League of Legends Que haya campeones que ni siquiera tienen presencia Es que no tienen presencia en ninguno de los tipos Y es muy raro encontrarse OTP Seguro que sí que hay algún OTP o main Skarner por aquí entre nosotros Pero la verdad es que es raro, es muy raro de ver Entonces la verdad es que esto no compensa tampoco a Riot Games Porque por ejemplo, si le sacas una skin como la que le has sacado ahora La de Skarner cósmico y casi nadie lo juega Pues la verdad es que esa skin pues no va a tener prácticamente beneficio ninguno Para la propia empresa Con lo cual creo que es muy importante Y creo que sería uno de los factores principales Por los que rewordkear y por qué Skarner debería ser elegido para este rework Ojo también con esto porque también lo han comentado O propiamente en ese mini resumen El tema de las habilidades La verdad es que hablamos de un campeón que Ojo, empezó la Preseason de la Season 11 Con mucha fuerza Incluso con otros campeones que ya están en pleno Casi casi ya en la recta final de su rework Como podría ser perfectamente Doctor Mundo Pero la verdad es que tenemos un campeón que No ha acabado nunca de cuajar Mira que su kit de habilidades Quizás sea porque es demasiado sencillo O directamente como Riot Games dice que no destaca en nada Porque se vuelve un campeón muy tanky Pero a lo mejor la sencillez de su kit Y ojo, porque esto es muy importante La facilidad que hay para counterear a Skarner Creo que puede hacer que sea uno de los campeones Pues más fáciles precisamente de eso De hacerle counter Ya que casi cualquier campeón le puede hacer counter Con propias habilidades suyas Escudo negro de Morgana Las piñas o las naranjas de Gunplan El escudo de Civil también podría servirle En el momento en el que se lo tira Y le tiras la ultimate Y no solamente con eso Sino que tienes ítems que te van a hacer Que te quites FFC Ya que Skarner sí puede ser muy pesado Porque aplica otro tipo de FFC Como ya sabéis con la E, la Q y demás Que los puedes combinar y ¡pap! Y le pegas y lo stuneas Pero su kit principal O lo que en torno gira a todo el campeón Es aplicar esa ultimate Y si eres ultimate dependiente Pues la verdad es que vas a fracasar En el resto de tus habilidades Porque no van a tener esa importancia necesaria Y de hecho esto es lo que se quería enfocar Riot Games En el caso de que le hiciese un reward Mantener o más o menos asimilar La ultimate que tiene actualmente Pero realmente cambiar Desde la pasiva hasta la E Cosa que bajo mi punto de vista Es muy pero que muy necesario en este campeón Ya que como digo son habilidades muy simples Posiblemente sean unas habilidades Bueno, lo son Que no atraigan a los jugadores Y que si que pueda llegar a pasar Como ha pasado con otros rewards Cuando se han hecho, ¿no? Mencionaban el reward de Sion y de Urgot Que fueron rewards ultra mega completos Dentro de que no mantuvieron Prácticamente nada del campeón Y han sido exitosos Muy exitosos De hecho No solamente han aparecido en el competitivo Sino que día a día se juegan Son campeones que reciben skins Porque están actualizados La gente los tienda a jugar Y la verdad es que eso realmente Es lo que se quiere conseguir Cuando se hace un reward a un campeón ¿No? Que tengan ese éxito En cuanto al juego Y creo que las habilidades de Skarner Podría ser un campeón perfecto Para prácticamente Vamos a decirlo entre comillas Rehacerlo desde cero Simplemente manteniendo a lo mejor Su ultimate Y ojo con esto Porque esto también Creo que es importante A la hora de mantener un campeón Y de hacer un reward Ya sabéis que yo personalmente Me fijo muchísimo en esas cosas Es en el aspecto visual Y como encajarlo Con futuras temáticas de skin Que como ya sabéis Hay campeones propensos A que no encajan Demasiado en skin Que si veo que hay mucho apoyo En este vídeo y demás Pues por supuesto Podemos traer un vídeo De campeones Que no encajan prácticamente En ninguna temática de skin Y por eso también Se hace un poquito Más raro Sacarles de ellas ¿No? Pues bien La verdad es que Skarner Aunque visualmente No es uno de los peores campeones Sin lugar a dudas De hecho por compararlo Con el episodio Con el vídeo anterior Con Udyd Vemos un Skarner Mucho más completo Y mucho mejor En cuanto a lo visualmente Se refiere Pero la verdad es que El resto de cosas Se hace muy simple De hecho es un campeón Tan simple Que si nos damos cuenta Realmente Todas sus skins Prácticamente Le intentan cambiar cosas Obviamente la de máquina de guerra Pues al ser su legendario Y demás Pues si que cambia un poquito más Pero es muy complicado Es algo complejo Sacarle skins Es decir Yo no me imagino Un Skarner Star Guardian ¿No? Sería muy What the fuck ¿No? Sería rarísimo Ver un Skarner Star Guardian A lo mejor un Skarner proyecto Pero ya Chirrearía muchísimo Con máquina de guerra ¿No? Porque ya la tendríamos Y ya prácticamente Sería de temáticas similares Tampoco me imagino Un Skarner luna sangrienta O algún Skarner Veraniego Por ejemplo ¿Por qué? Pues esas serían Sus temáticas trending ¿No? Las mayores temáticas De skin Y en las que más éxito tienen Pues como veis Ya simplemente Lo estamos resolviendo ¿No? No es un campeón Que pueda encajar En todas las temáticas Sino que Tienen que sacarle Pues temáticas Pues la del desierto Pero porque es una skin Así más anticuada O ahora que han sacado La de cósmico Que ha sido un poco Bajo mi punto de vista Las cósmicas nuevas De este año Ha sido Vengo aquí ¡Pam! Impulso ahí un montonazo De skin Para hacer un poco De relleno ¿No? Para cumplir con Varus Para cumplir con Skarner Para cumplir con Ekarim Y demás Pero tampoco es que vayan a ser Realmente a la historia Como verdaderas skins Y ojo Que a mi personalmente La de Skarner Si que me parece chula ¿No? Pero como dice Riot Yo le daría un enfoque Totalmente diferente Si que es cierto Que mantendría algunas cosas Obviamente No va a dejar de ser Un escorpión No va a pasar como con Urgot No iba a dejar de ser Un cangrejo ahí con patas Y bastante extraño ¿No? Pero si que es cierto Que le cambiaría muchísimo Todo su modelaje Hasta el punto De que Skarner Pudiese ser un campeón Que pudiese entrar En cualquiera de las temáticas Más o menos Favorables O realmente trending Que hay en League of Legends ¿No? Yo ese sería el enfoque Que le daría un aspecto visual Y por supuesto En temas de lore y demás Pues hacerlo cambiar Un poco Hasta el punto Que no tenga ciertas fricciones Con campeones más actuales Como por ejemplo Puede ser Seraphine O directamente con otro tipo de campeones En un futuro Así que esto sería todo Y el por qué Yo considero que Skarner Se debería De merecer Ese reward Para Para que llegue A League of Legends Recordad darle muchos likes Dadle mucho amor A este vídeo Y por supuesto Dejadme en los comentarios De quién queréis Que hablemos en el siguiente Tenemos Tenemos Sibana Tenemos Queen Tenemos Nocturne Y en los próximos días Haremos un vídeo Igual que hemos hecho Con este de Udyr Y con el de Skarner Que es el que estáis viendo Actualmente Así que lo dicho Esto ha sido todo por mi parte Se os quiere un montón Muchísimas gracias por todo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós